bueno mi gente hoy vamos a hacer un súper recorrido vamos a llegar desde aquí desde la avenida comunidad valenciana ya les he enseñado aquí el el naguri gane no vamos a dirigir directamente le vamos a enseñar el día de hoy 10 de noviembre del 2023 a todos ustedes con la sacha incluida la playa del poniente incluyendo la playa del malpax dirigido y dedicado directamente para uno de mis suscriptores que dice que esa es la playa favorita de sus amores así que fernando leitao para ti este vídeo espero que les guste a todos también los que lo vean que se sigan suscribiendo que ya estamos llegando a los 500 suscriptores es poco pero vamos avanzando muy bien así que adelante vamos ah 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 buenos días familia bienvenidos a otro nuevo vídeo de visitos venidor ya estamos llegando a los 500 suscriptores ya casi 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 ya casi logramos esa meta hoy 10 de noviembre de 2023 vamos a dar otro recorrido por la ciudad de venidor vamos a empezar hoy aquí por este edificio emblemático de la ciudad uno de los rascacielos son más altos de la ciudad de venidor sacha vamos por aquí te está yendo por otro lado venga vamos hoy vamos a ir ayer hicimos la ruta de la estación de autobuses hasta la playa de levante y hemos pasado por esta zona hemos bajado por la avenida de la comunidad europea y ahora vamos a agarrar la avenida de la comunidad valenciana y nos vamos a ir directamente al centro vean como se ven ya los edificios los rascacielos como siempre una de las cosas que hay que ver aquí en venidor es eso rascacielos por todos lados así que bueno la chica nos vamos a unos tan agurigane impresionante bueno familia nos vamos recuerden esto es visitos venidor para los que no nos conocen carlos tella a su servicio la sachita de vez en cuando con nosotros paseando hoy vamos a ir caminando así que bueno aprovecha suscríbete apoya este canal este proyecto y bendiciones para todos ustedes familia así que vamos a tomar la avenida de la comunidad valenciana directamente hasta el centro nos vamos bueno familia ya estamos recorriendo ya vamos camino hacia el centro la sacha como siempre explorando bueno vamos por la avenida de la comunidad valenciana vean estos edificios que guay se ven desde aquí qué pasada súper chulo súper chévere bueno avenida de comunidad valenciana hasta esa rotonda por ahí por donde va la moto ahí ya empieza la avenida de alfonso puchades hasta lo que sería la rotonda del de la avenida jaime de primero donde vamos a tomar el desvío para irnos directamente hacia el centro de la ciudad y llegar a la playa al principio de la playa del poniente el día de hoy así que bueno con continuamos ah 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 bueno aquí al frente tenemos la clínica hospital clínica venidor en esta clínica murió Manuel García Escobar más conocido artísticamente como Manolo Escobar bueno curiosidades de aquí de la de la ciudad así que bueno seguimos caminando vamos directamente vamos todavía por la avenida alfonso puchades a la altura de la clínica venidor bueno y ya terminando la avenida alfonso puchades ahí tenemos uno de los pulmones de aquí de la ciudad de venidor como es el parque de la iguera que se encuentra aquí lo vamos a atravesar por a través de este puente que nos va a conectar directamente con la jaime primero detrás de este edificio se encontraría la plaza de toros y y al llegar a la rotonda cruzando a la izquierda nos entraríamos directamente al centro de la ciudad en la plaza de toros esta sería la calle austria esta avenida de alfonso puchades y ahí estaría la plaza de toros los edificios por aquí vamos a ver directamente el parque de la iguera está ahí abajo venidor ahí estaría el parque de la iguera ese parque que la verdad está bastante acondicionado para venir a a caminar y a pasar un buen rato aquí porque tiene tiene de todo el parque para niños parque infantiles anfiteatros está súper equipado bueno seguimos hacia el centro aquí con la sachita tirando tirando vamos bueno no sé si el sol deje verlo pero ahí está el edificio telefónica rotonda de la jaime primero ya dejamos atrás la la avenida alfonso puchades con los playmones ahí al fondo y comenzamos a agarrar la avenida jaime primero directamente a la playa del poniente bueno bueno bonito el día para caminar hoy así que bueno vamos a continuar por aquí por la jaime primero hasta la playa del poniente bueno vean que preciosura vean al fondo se ve la playa ya divisamos la playa del poniente así que bueno aquí a la izquierda al centro urbano parking comercio restauración de todo un poco así que bueno continuamos bueno mi gente así se llega de fácil aquí a la playa del poniente ya estamos aquí vean un pasito hemos dado vean qué espectáculo vean qué día más maravilloso el día de hoy que este rayo de sol le llegue a todos ustedes estén donde estén por supuesto las bendiciones de dios para todos ustedes señores disfruten aquí viene esto es visitour venidor en plena playa del poniente bueno nos vamos a dirigir allí estaría la cala de venidor la cala del finestral la torre del alguilo el hotel bali bueno diferentes aquí mira haciendo actividades y nosotros vamos a ir a la playa del malpate bueno el ritmo de norteñas haciendo ejercicio aquí la gente en venidor qué tal les parece aquí ya hay 4 al 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 a no ok la al ya la pagaré ahora bueno la playa favorita de uno de mis suscriptores Fernando Leitao aquí está la playa del Malpax hoy no se encuentra muy disponible ya que está llena de algas y bueno pero igual la gente sigue ahí tomando el sol arriba tendríamos el balcón del Mediterráneo, el castillo de Benidorm la iglesia Santa Ana donde está la patrona de Benidorm, esa virgen del sufragio y bueno espectacular día aquí en la playa del Poniente bueno y hasta aquí vamos a llegar al recorrido del día de hoy ahí van los barcos que van haciendo esos tours esas excursiones marítimas hacia Calpe hacia Altea y a diferentes destinos a la isla de Tabarca también y bueno aquí detrás tendríamos lo que sería el puerto deportivo y con esto llegaríamos al final del vídeo de hoy espero que les haya gustado señores recuerden esto es Bici Tour Benidorm espero que se suscriban que les guste que dejen comentarios y bendiciones para todos hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!